En Bravísimo ha llegado el momento de recordar a esas figuras boyacenses que ya no están con nosotros, pero que con su labor dejaron un legado imborrable. Arrancamos recordando a Rómulo Aguso Mora, más conocido como el Indio Rómulo, uno de los íconos de la cultura boyacense. ¿Cómo me gustaría que ustedes sigan queriendo a Colombia como lo quiero yo? El artista oriundo de Mungui, declamando poemas, se paseó por grandes e importantes escenarios. Era considerado el padre de la poesía costumbrista. Falleció en el año 2020 a sus 89 años de COVID-19. Será recordado eternamente por las letras de su tierra y de grandes autores que llenaron su inspiración. Me siento feliz. En 2022 el actor boyacense Jaime Barbini falleció. El artista será recordado eternamente por sus magistrales interpretaciones en las producciones colombianas y en la gran pantalla. De caso en una semana. Además fue uno de los fundadores del Teatro de Acción Bogotá y de la Escuela de Investigación y Experimentación Teatral que funciona, en Sogamoso, Duitama, Tunja y Villa de Leyva. Tenemos que hablar de Álvaro Ruiz, considerado el hombre feliz, pionero de la televisión colombiana, un hombre versátil que brilló como actor, director y presentador. Un hombre que participó en las primeras y más importantes producciones colombianas, compartiendo con otras figuras que como él se convirtieron en leyendas. Falleció a sus 66 años luego de un derrame cerebral. Álvaro Ruiz, orgullosamente boyacense, será recordado como un hombre alegre, risueño y un apasionado por su profesión. En este especial tenemos que recordar a Omar Sánchez, nacido en Duitama, creador de los encuentros boyacenses. Dueño de una empresa de seguridad que cada año organizó el Encuentro de la Música y las Costumbres Campesinas que convoca a los paisanos, citadinos y extranjeros en la capital del país. Cerró sus ojos en el 2021 y será recordado como un gran gestor cultural. Otro destacado boyacense que ya no está con nosotros es el humorista Francisco Javier Fuentes, conocido por su personaje Pachito Sin Fortuna, un hombre al que todo le sale mal. Francisco desde siempre tuvo gracia para contar historias y era el encargado de amenizar las reuniones familiares y de amigos. Los televidentes lo conocieron gracias a su participación en Sábados Felices. Allí dibujó sonrisas cautivando al público, era un verdadero guerrero de vida. Había sobrevivido a un fuerte cáncer diagnosticado en el 2005, una tuberculosis y una obstrucción intestinal. Su fortaleza alargó su vida durante muchos años, sin embargo, en el año 2016 falleció debido a problemas respiratorios. Lo recordaremos siempre por su gran habilidad para el humor. Y quiero hacer una mención especial al escritor y poeta colombiano José Joaquín Ortiz Oriundo de Tunja, fundador de la Estrella Nacional, primer periódico de Colombia. Además, uno de los fundadores de la Academia Colombiana de la Lengua, un personaje importante en la historia de nuestro país. Un bravísimo para estas figuras boyacenses que vivirán en la memoria del público. Gracias por ver el video.